Sorprendente hallazgo. En el caso Débora aparece su móvil sin tarjeta SIM en unas obras de la sede de la Policía en Madrid, 20 años después. La familia piensa que es un acto intencionado y anuncia acciones penales. Se querellará con la Policía. La defensa exige que se analice el dispositivo en presencia de peritos. Europa prohíbe el acceso a 87 zonas de pesca en aguas comunitarias. La norma se hará efectiva en menos de 20 días. Esta medida que busca proteger ecosistemas marinos vulnerables veta la captura de especies en aguas con profundidades superiores a 1.500 metros. La flota gallega prevé ya acciones legales. Las familias del Pitanso, cada vez más cerca de esclarecer las causas del naufragio, la CIAIM, comisión de investigación que depende del Ministerio de Transportes, insta a bajar al precio. La portavoz de los familiares María José de Pazo asegura que se sienten satisfechos, pero reitera que esperan todavía un cambio de actitud en el Gobierno. En Economía vuelve a ser noticia la inflación. En Vigo los precios suben más que la media debido al encarecimiento de los alimentos. En Pontevedra el IPC subió un 11,5% con respecto del mismo mes del año pasado, un punto y medio más que en el resto de España. Las verduras, la fruta y el pescado, que es de lo que yo más tiro, entonces sí que se nota, sí que se nota. La falta de microchips sigue golpeando al sector automovilístico. Stellantis Vigo paralizó toda su producción el sábado y el turno de noche del domingo. La Junta y el Concello continúan exigiendo la alta tensión para la fábrica. Para el consellero de Economía Francisco Conde está en riesgo el futuro de los puestos de trabajo. Y ahora vamos con noticias más positivas. Peinador remonta y firma el tercer mejor agosto de su historia. Marca al máximo de usuarios registrados durante el año con casi 115.000 pasajeros, un 20% más que en el agosto prepandemia. Rueda convocó una reunión con Abel Caballero el próximo 3 de octubre. Lo cita en la delegación del Asunto en Vigo. También estará la delegada Marta Fernández Tapias, una invitación que el secretario general del PSOE en Vigo, López Font, califica de imposición y escándalo. Por el momento, el alcalde no ha confirmado su asistencia. Ramón Nieto, gran protagonista de la información municipal. El Consello aprueba la instalación de unas rampas mecánicas como las de Gran Vía. Previsiblemente las obras comenzarán el próximo marzo y conectarán la avenida con las inmediaciones del centro de salud. Más asuntos. El alcalde Abel Caballero pide fondos europeos para mejorar la iluminación municipal con luces LED. En sus palabras, estamos preparados para hacerlo y supondría un ahorro del 80%. Deportes. Antimina podrá jugar en Arabia Saudí. La audiencia de Almería solo le exige comunicar su residencia. Fue su decisión tras la comparecencia telemática del pasado viernes. La acusación había solicitado la entrada en prisión del futbolista por un riesgo de fuga. Luis Enrique Martínez deja fuera a Iago Aspas de la selección española. La novedad fue el compostelano y excéltico Borja Iglesias. Suiza y Portugal serán los rivales de España en los dos partidos de la Liga de Naciones. Más asuntos.